El Poco M6 es de las mejores opciones que existen en el mercado, esto debido a la gran relación calidad-precio que tiene, ofreciendo un procesador y pantalla de gama alta, un precio que no supera los 400 dólares, sin embargo este teléfono no es para nada perfecto y tiene sus fallas, por lo tanto si tú quieres saber acerca del lado oscuro del Poco M6 y quieres saber el por qué de pronto este teléfono no es la mejor opción que existe, te recomiendo que te quedes en este video porque vamos a empezar ya mismo con esto. Y bueno tal y como lo dije el Poco M6 es actualmente de las mejores opciones, tiene pantalla de gama alta bastante brillante a resolución 1.5K de tipo AMOLED con alta tasa de refresco y además como procesador tenemos el Snapdragon 8S generación 3, procesador el cual es supremamente potente, estando no demasiado lejos de los procesadores más potentes que existen actualmente, este Poco M6 actualmente sale muy bien parado en los benchmarks, lo cual indica que este teléfono si es genial para jugar, sin embargo tiene un ligero problema. O bueno este problema podría ser más grande de lo que crees y es que este teléfono se calienta bastante, haciendo que este teléfono sufra bastante estragulamiento térmico, y es que según las pruebas este teléfono cuando está bajo mucho estrés llega hasta los 49 grados, temperatura que no es para nada normal en los teléfonos y que así verdad es bastante exagerada. Y es que todo indica que este teléfono no sabe manejar muy bien el calor, y palabras más palabras menos este teléfono es prácticamente una estufa, el hecho de que este teléfono caliente bastante claramente empeora la experiencia tanto en juegos como en prácticamente todo, por lo tanto a decir verdad este es un problema bastante grave. Y todos solíamos pensar que este problema provenía del procesador Snapdragon 8 de generación 3 que a lo mejor no estaba muy bien optimizado para los juegos, y que es un procesador que no gestiona bien el calor. Sin embargo esto no es así ya que por ejemplo Realme GT 6 pues tiene este mismo procesador y en este teléfono no pasa eso, y el Realme GT 6 de una forma general da una mejor experiencia en rendimiento y en juegos, principalmente porque calienta mucho menos. En este caso este teléfono calienta hasta los 44 grados, calentando bastante menos teniendo en teoría el mismo nivel de potencia, por lo tanto todo parece indicar que el problema radica en el propio Poco F6, al cual claramente le hace falta optimización por parte de Xiaomi, es por eso que pues yo personalmente espero de todo corazón que arreglen este problema pronto para que no sigan arruinando a este magnífico teléfono. Otro punto débil de este Poco F6 es sin duda alguna las cámaras, y es que sin ser malas claramente hay teléfonos de esos precios que dan mejores resultados en este aspecto, como por ejemplo el Galaxy A55 que tiene considerablemente mejores cámaras. El último problema del Poco F6 sería el propio HyperOS, aunque esto la verdad no es tan grave ya que este teléfono de una forma general está bien optimizado y la verdad es que no tiene demasiados bugs. Resumiendo todo lo que dije en este video, este teléfono si es una buena compra, simplemente no es tan perfecto como crees porque por ejemplo tiene sus problemas de calentamiento y de throttling, y es que vamos, un calentamiento de hasta 49 grados simple y sencillamente no es normal, lo otro es que las cámaras no son las mejores por ese precio, pero por lo demás la verdad es que este teléfono si es toda una joya, pero realmente es muy importante que Xiaomi arregle este problema del calentamiento. Ya sabes que si buscas cámaras hay mejores, tanto el Google Pixel 8a como el Galaxy A55 tienen considerablemente mejores cámaras que este Poco F6, así que bueno gente, esto fue todo por hoy, no olviden de dar su like y dejar su opinión en los comentarios, y ahora si me despido mi gente, nos vemos en el próximo video.